San Francisco está de fiesta, porque Josué se queda una semana más Y ahora nos canta Amiga Mía, ante usted Amiga Mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma y en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga Mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conformadora Pero perdona, Amiga Mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, lo que sea mi trabajo, este es mi idioma Mi amiga Mía, cesa de un cuento infinito Amiga Mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga Mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Mi amiga Fuerte el aplauso para Josué Y evaluada en esta ocasión Fernando, comenzamos contigo, Fer Eh, Josué Quiero hacerte un comentario que espero que sea interesante para ti Mira, la letra Me parece que no solamente la memorizaste Y ese fue un reto que conquistaste Sino entiendo que también nos hiciste sentir lo que estabas tú cantando Eh, no solamente la memorizaste Sino que tu dicción fue muy buena Transmitiste muy, muy bien Yo pienso que este reto no solamente lo confrontaste Sino que este reto lo conquistaste Bueno, yo discrepo un poco de lo que dice Fernando Yo pienso que, aunque sí, mejoraste muchísimo la dicción Eso sí es cierto Yo entiendo que esta canción es una canción muy difícil Porque Alejandro Sanz es un cantautor Y es un intérprete que no respeta mucho el patrón melódico Y cuando tú cantas una canción de Alejandro Sanz Es bien difícil tratar de meterse en ese mundo Donde él estaba cantando esa canción Entonces, en ese sentido Yo te encontré un poco perdido durante esa dinámica Y todo sonaba en el mismo nivel, en el mismo color Y no tenía la emotividad y la energía que Alejandro Sanz tiene Cuando canta esa canción Por eso no te puedo dar todo el crédito que se te debería dar Jimena Yo tengo que decir que en esta ocasión estoy de acuerdo con Roberto Al fin Por fin Pero siento que en realidad esta canción Tu energía estaba por acá, por acá No la llevaste por un canal para podernosla transmitir de esa manera Y te escuché también la voz forzada En esta canción te escuché tratando de llegar a los agudos Que llegabas, pero estabas como gritándola en vez de cantarla Considero que lo primero que hay que olvidar en esta interpretación Es que esta canción le pertenece a un artista internacional como es Alejandro Sanz Esta canción la hiciste tú y a Josué Y yo por mi parte te felicito Respetando por supuesto a mis compañeros Señores, ¿qué opinan ustedes? Movirlos 5 6 5 9 10